Hola, ¿qué tal estás? Esto que ves acá es el Roque Nublo. Es un monumento natural y un símbolo emblemático de Gran Canaria. Pero bueno, de él hablaremos en otro momento, porque hoy vamos a hablar de las 10 playas que no puedes dejar de visitar si vienes a Gran Canaria. Pues bien, ahí vamos. Número 1. Playa de Mogán. Esta es una hermosa playa de fin arena dorada y aguas cristalinas. Esta playa es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del sol. Además de su belleza natural, la playa de Mogán cuenta con una gran cantidad de servicios, incluyendo restaurantes, bares y tiendas. También es un lugar popular para practicar deportes acuáticos como el paddler surf y el buceo, entre otros. Otra atracción cercana a la playa de Mogán es el puerto de Mogán, un pintoresco puerto deportivo con una gran variedad de restaurantes y tiendas. En general, la playa de Mogán es un destino turístico popular para aquellos que buscan un ambiente relajado y hermoso. Número 2. Playa de Tasarte. Esta playa se encuentra en la costa oeste de la isla. En un entorno natural y tranquilo, es una playa de arena negra y aguas cristalinas que cuenta con una longitud de aproximadamente 400 metros. Esta playa es ideal para aquellos que buscan una experiencia de playa más alejada de las zonas turísticas más concurridas. También es popular, entre los surfistas y los amantes de los deportes acuáticos, debido a las buenas condiciones de las olas. En la zona cercana, hay algunos restaurantes y servicios básicos. Número 3. Playa de Puerto Rico. Esta es una playa amplia y larga, con arena dorada y aguas cristalinas. La playa está rodeada por un puerto deportivo y un complejo turístico, con muchos hoteles y restaurantes cercanos. Es un lugar popular para practicar deportes acuáticos, como el esquí acuático y el windsurf. También ofrece numerosas actividades para toda la familia, como paseos en bote y parques acuáticos. En general, la playa de Puerto Rico, es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de playa divertida y emocionante. Número 4. Playa de Kui Kui. Esta playa es conocida por su belleza natural y su aislamiento, ya que solo se puede acceder a ella a pie o en barco. La playa cuenta con aguas y erines doradas, rodeada de acantilados y montañas. Además, se encuentra dentro de una reserva natural protegida y cuenta con una gran variedad de flora y fauna. Debido a su acceso difícil y remoto, es importante llevar suficiente agua y provisiones, si se planea visitar. Número 5. Playa de las Canteras. Es una de las playas más famosas y populares de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Con una longitud de 3 kilómetros, cuenta con aguas cristalinas y una amplia franja de arena dorada, rodeada de una animada avenida repleta de bares, restaurantes y tiendas. Una de las principales características de esta playa es su barra natural de arrecifes de coral, que actúa como una barrera protectora contra las corrientes y crea una zona de baño segura y tranquila. La playa de las Canteras es una playa muy popular entre turistas y locales, y cuenta con una amplia oferta de servicios y actividades. Es una playa perfecta para disfrutar del sol y el mar, en un ambiente animado y cosmopolita. Número 6. La Aldea de San Nicolás. Esta tiene una playa amplia y extensa. Con arena oscura y aguas cristalinas, ideal para practicar deportes acuáticos como el surf y el windsurf. Aunque la playa es bastante aislada, y no cuenta con muchas instalaciones turísticas, ofrece un ambiente tranquilo y relajado para disfrutar del sol y el mar. Aunque la playa es bastante aislada, y no cuenta con muchas instalaciones turísticas, ofrece un ambiente tranquilo y relajado para disfrutar del sol y el mar. Además, los alrededores de la playa están rodeados de impresionantes montañas y acantilados, lo que la convierte en un lugar pintoresco y perfecto para realizar caminatas. Número 7. Playa del Inglés. Conocido por su amplia playa de arena dorada, aguas cristalinas y clima cálido durante todo el año, es un lugar popular para vacacionar y relajarse. La zona también cuenta con una gran variedad de restaurantes, bares, tiendas y discotecas, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan una vida nocturna animada. Además de disfrutar de la playa y la vida nocturna, los visitantes también pueden explorar la cercana reserva natural de las dunas de Maspalomas, un hermoso paisaje de dunas de arena y humedales, donde se pueden observar diferentes especies de aves y otros animales. Número 8. Playa de Tufia. Esta playa se encuentra en la costa este de Gran Canaria, es una playa de arena oscura y aguas tranquilas, ideal para nadar y hacer snorkel. Además, cuenta con unas vistas impresionantes de los acantilados de la zona y de la pequeña aldea pesquera de Tufia. Aunque no cuenta con muchos servicios turísticos, es un lugar tranquilo y poco concurrido, perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Número 9. Playa de Maspalomas. Las dunas es uno de los paisajes más impresionantes de la isla y una de las playas más populares de Gran Canaria. El área cuenta con una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas, lo que la convierte en un destino popular para turistas de todo el mundo. Otros atractivos de Maspalomas incluyen el Faro de Maspalomas, un emblemático monumento de la zona, y el Campo Internacional de Golf, un campo de golf de 18 hoyos, ubicado en un hermoso entorno natural. Número 10. Puerto de las Nieves. Conocido por sus pintorescas casas blancas y sus tranquilas aguas, este puerto es uno de los destinos turísticos más populares de la isla. Además de ser un puerto pesquero activo, el Puerto de las Nieves es también un puerto deportivo que atrae a navegantes y amantes del mar. Desde aquí, se pueden realizar excursiones en barco para explorar la costa norte de la isla y disfrutar de sus impresionantes acantilados y formaciones rocosas. El puerto cuenta con una amplia oferta gastronómica, con numerosos restaurantes que sirven pescado fresco y marisco local. También hay pequeñas tiendas que ofrecen productos típicos de la isla. ¿Qué te parecieron estos impresionantes lugares que puedes visitar en Gran Canaria? Seguro que en más de uno te ha dejado con la boca abierta. ¿Cuál fue tu parada favorita? Cuéntanoslo en los comentarios y no te olvides de compartir este vídeo con todas las personas que conozcas que aman viajar y visitar lugares hermosos. ¡Hasta la próxima!